Se acabó el puerto, mamá Llegó Mercado Negro Buscando una rumbera Guido Cuando yo siento un tambor La sangre se me envenena Siento un calor en mis penas Y no me puedo aguantar La rumba no es como aquel Eso dicen los rumberos Pero rumbero nací Y así Rumbero me muero Y por eso necesito una rumbera Que lo baile y que lo diga a su manera Escúchame cantar Sé que te va a gustar Mi rumba Mi respeto a los papines Un negro necesita una rumbera Que caliente Que se mueva Cuando yo era chiquitico Mi mamá siempre decía Canta bonito hijo mío No me canta movería No necesita una rumbera Que caliente Que se mueva Necesito una rumbera Que le ponga sentimiento y corazón Que tenga su bim, bim, bim Que aquí está su bombón Llegó la ley De Cartagena a Colombia Rodrigo Rodríguez Vamos a resolver Anda, camina, Juana Anda, camina, Juana Anda, camina, Juana Que en la música cubana A ti no te tocan campanas Anda, camina, Juana Cuando bailas tú no tienes mala fama Anda, camina, Juana Que llevan sentimiento de mi mamá Navidad, Juana Navidad, Juana Mano, río Mano, río Mano, río Navidad, Juana Anda, Navidad, Juana Anda, Navidad, Juana Navidad, Juana Venga, oh Vero, vero Navidad, Juana Navidad, Juana Yo sé que a ti te gusta mi rumba Nene Jardina, Juana Que la comparen pero que no la confundan Jardina, Juana No, 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 no Ya tú ves He encontrado a mi rumbeta Jardina, que está Que lo baila Que lo dice a su manera Ven, mira Ven, mira A bailar Sé que te va a encantar Mi rumba Y esto va dedicado a todas las rumberas del mundo ¡Vamuna! No, 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 no ¡Gracias!